Stop ¿Pero qué es esto? ¿Eh? 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 Tú quédate en tu casa Quédate en tu casa Si tu familia ama Viendo por Telebundo Puerto Rico gana Viendo por Telebundo Puerto Rico gana Quédate en tu casa Quédate en tu casa Si tu familia ama Viendo por Telebundo Puerto Rico gana Viendo por Telebundo Puerto Rico gana Ay, que lo de tu casa, quédate en tu casa, si tu familia ama. Viendo por Telemundo, Puerto Rico gana. Quédate en tu casa, quédate en tu casa, si tu familia ama. Viendo por Telemundo, Puerto Rico gana. Viendo por Telemundo, Puerto Rico gana. Quédate en tu casa Quédate en tu casa Si tu familia ama Tiendo tu arte en el mundo Cuentos